En la cancha Cotraeco del barrio Galán se lleva a cabo el torneo Plus 30 en el que participan alrededor de tres equipos de la ciudad. Estamos en la cuarta versión del torneo Plus 30, aquí en la cancha de la Cotraeco, vamos en la séptima fecha, hasta el momento pues tenemos un líder que es el equipo de Combo de Herrera, que va liderando y lo sigue el equipo de Real Centro, que incluso acabó de terminar el partido y lo ganó, y así sucesivamente los equipos se van preparando cada día más para la recta final de dicho torneo. Actualmente se desarrolla la cuarta versión del torneo y se han jugado siete fechas hasta el momento, el Combo de Herrera es el equipo líder del torneo, los partidos se juegan todos los días en las horas de la noche, los equipos ganadores recibirán reconocimientos económicos y medallas. Bueno, estos partidos los jugamos entre semana en las horas de la noche y entre semana lo que son los sábados arrancamos a partir de las 5 de la tarde y los días domingos a partir de las 2 de la tarde. Bueno, en este torneo pues siempre procuramos entregar lucrativamente con unos trofeos y algunos reconocimientos a algunos jugadores que se destacan durante todo el torneo, algunos premios. Todos contra todos, pasan 16, hay 18 equipos, pasan 16 y nos vamos al famoso bien conocido Matamata, primero con 16, 16 avos y así sucesivamente hasta tener los dos equipos finalistas para la gran final. Bien, invitamos a toda la comunidad de aquí de Barranca Bermeja, del sector sobre todo del barrio Galán Gómez y sus alrededores que vengan a disfrutar del buen fútbol, que la gente mayores de 30 años nos presentan aquí en este escenario deportivo que es la cancha bien popular, bien conocida como la Cotradeco. Jonathan Segura, organizador del evento, extiende la invitación a la comunidad a disfrutar de este torneo deportivo que tiene como objetivo reunir a las familias de la ciudad.